¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Desde hace unas semanas, desde la salida de las tierras salvajes del Reign Están empezando a popularizarse algunos mazos de control Ya sean Azorius, es decir azul blancos O Esper, azul blancos negros Con más o menos el mismo espíritu Que es simplemente desesperar al rival Ganar tanta ventaja, tanto posicionamiento en mesa Que el rival no puede ganar y se ve obligado a rendirse Pero estos mazos realmente no tienen prácticamente ninguna forma real de ganar la partida No llevan criaturas y la única forma que tienen de ganar alguna partida Es mediante los tokens que pueda poner la Emperatriz Errante Que pone tokens 2-2 O los tokens que puedas poner con el Mirrex Que son tokens 1-1 Y ya está con esto, ganar una ventaja muy grande sobre la partida A base de todo contra hechizos como hacer desaparecer Negar Disipar Etcétera, etcétera Y luego un montón de anticriaturas Que acompañan a estos contrahechizos Anticriaturas de todo tipo Baratos como Destrizar O Edicto de Seolred Muy versátil por cierto Gol para la garganta que lo mata casi todo Desgarro del vacío Una carta que yo de verdad valore Muy muy alta Cuando salió en calles de Nueva Capena Pero que al final no se ha jugado prácticamente nada Está empezando a ver un poquito de juego Una o dos copias en algunos mazos Mareos de que al menos al final haya visto algo del juego Y colorín colorado Otra carta que yo he puesto muy alta En las tierras salvajes del Drain Que también está habiendo muy poquito juego Pero algo es algo Y caída solar como remol Masivo Un par de copias Y una copia de virtud de la perseverancia Porque tu mazo tampoco la aprovecha tanto Dado que no tienes criaturas Y a lo mejor te enfrentas a otro rival Que tampoco tiene criaturas Entonces bueno Se convierte en un anticriaturas pequeño De menos 3 Menos 3 Con un par de ditas Un adiós para exiliar cementerios Artefactos Criaturas Encantamientos Pero sobre todo También por tener algo contra cementerios Y luego el resto de cosas que tiene el mazo Son fundamentalmente Robacartas ¿Vale? Para mantener siempre el flujo constante De cartas Para poder responder a cualquier amenaza del rival Es completamente reactivo el mazo En ese sentido Tenemos Cartas instantáneas Que vas a jugar en el turno del rival Si el rival no hace nada Pues bueno Juegas tu robacartas Extraer conocimiento Para ganar con las cartas del rival Aquí también está una de las bazas Para intentar ganar con criaturas Pero que sean del oponente Escrutinio de plata Ventaja de cartas pura Vas a robar un montón de cartas Sobre todo Si la partida se larga lo suficiente Dices por robo 6 Pues ya Pues ya El rival ya recoge ¿Qué más tenemos por aquí De ventaja de cartas? Por supuesto Las obligatorias Lluvias de recuerdos Que seguramente El mejor robacartas De instantáneo De coste 4 Típico que siempre hay en estándard Y luego ya La última carta Que no he comentado Es cerestus Acelerador de maná Manipulador de biblioteca Gana vidas La verdad es que es una carta Que lo hace prácticamente todo No voy a comentar las tierras Porque es el típico Pack de tierras azul Blanco o negro Ya sabéis Una tierra de las Legendarias de Kamigawa De cada color Porque no estorban No molestan Un montón de tierras dobles ¿Vale? De todas las combinaciones De colores posibles De este mazo Por cierto Ojito a las tierras Que se convierten en criatura también Que no la he contado Como una win condition Se me había olvidado Y luego pues la tierra triple Esper La azul blanca negra Que está en este formato Y que además Si te sobra Pues la puedes ciclar Y convertir en otra carta Que quizás sea mucho mejor Un mazo Que a ver Hoy vamos a jugar Pocas partidas Seguramente en este vídeo Un mazo que puede dar Un poquito de asco ¿Vale? Bueno vamos con la primera partida En la cual salimos Y bueno La habitual Muchísimos anticriaturas Y Emperatriz Arante Que es nuestra principal win condition El problema de esta mano Es que no tiene mana blanco Sin embargo Como puedo jugar Los removals negros Yo creo que nos la vamos a quedar Y ya veremos Que pasa con el mana blanco Más adelante El mazo lleva Lleva muchas tierras Que generan blanco Y esperamos con el tiempo Ir robándolas Además puede ocurrir Que el rival no salga agresivo Pues mira Si que va a salir agresivo Con montaña Kumano contra Kakazan Bien ya tenemos mana blanco Por aquí Son buenas noticias Vamos a jugar Los yermos de Darkard Damos turno No podemos jugar La virtud de la perseverancia Pero si podemos jugar El edicto de Seodred Y de hecho lo vamos a jugar Para minimizar La cantidad de vidas Que perdemos Ahí está Es el lanzabelo del monasterio Que entra con un contador Más uno más uno Una que otra peligrosa De por sí Con un contador Más uno más uno Pues un poquito más Voy a llegar a la fase Al paso de bloqueadores Por si quiere tirar Alguna cosa más Matárselo en respuesta Pues sí efectivamente Vamos a matárselo en respuesta El cataponente Sacrifica una criatura Que no sea ficha Siempre lo leo Con calma Con tranquilidad Porque como click Es mal La has liado Y no matas nada ¿Vale? Así que De tres daños Que nos podría haber hecho Nos ha hecho cero Y necesitamos El segundo mana blanco Nos hemos vuelto a robar Otra emperatriz Cerrante Y no podemos jugar esto Ahora porque es un conjuro Hablamos con tierra De momento Nirex Tenemos doble azul Tenemos doble Doble azul Tenemos blanco Tenemos negro Pero nos falta El doble blanco Para la emperatriz Cerrante Y me está empezando A preocupar un poquito Bueno Tenemos un antiquiaturas Al menos garantizado Para el siguiente turno Y ahí viene La devastadora Si van a 2-2 Vuela ¿Vale? Supongo que tenemos Que matar Uh Segundo mana blanco Bueno Una vez que hemos robado El segundo mana blanco Pasamos turno Y ya con la seguridad La certeza de que la emperatriz Cerrante va a exiliar Su mejor criatura en mesa Y además vamos a ganar Dos vidas Ya empezamos a ponernos Un poquito Más contentos Más tranquilos Vamos a matar Si tenemos que pagar Una vida de los yermos De Darkard Por cierto Vamos a matar La devastadora Que no es muy relevante Que no es muy relevante Que vuele o no vuele ¿Vale? Porque yo no tengo Blocadores Pero si tengo Blocadores Los tokens De la emperatriz Cerrante Así que vamos a exiliar Esa devastadora Si nos mata La emperatriz Cerrante Yo diré Ok Porque tenemos Otra Así que genial Y bajamos a 12 De vida De nuevo Vamos a ver Que viene ahora Otro kumano Contra kakazan Que nos hace otro daño Bajamos a 11 Y a cada jugador Y cada prince Que es cierto Y nos mata Nos mata La emperatriz Cerrante Vamos a jugar Tierra de turno ¿Por qué la juego así La otawara? Sinceramente porque Necesitamos el mana Y voy a jugar Emperatriz Cerrante otra vez Al final del turno Para volver a exiliarle Su mejor criatura Atacante Girada Mejor dicho Bueno el caso es que Si no juega nada Demasiado peligroso Podríamos llegar a hacer La lluvia de recuerdos Bajar a 6 de vida Vamos a ver Que es lo que mete en mesa Ahora Pero lo digo porque Me gustaría tener 6 de mana Con 6 de mana Podríamos hacer más cosas Vale yo creo que Tengo que hacerla Vale o sea Yo creo que tenemos que hacerla La cuestión es ¿Hacemos el menos 2 O hacemos el menos 1? Creo que es mejor Hacer el menos 2 Por las 2 vidas Que ganamos Ganamos 2 viditas Aquí con esto Poner el token 2-2 Para bloquear Puede no ser buena idea Porque te puede matar Porque te puede matar el token 2-2 Y seguir su criatura viva No ganas las 2 vidas Del menos 2 Tu emperatriz arante Muy probablemente También acabe muriendo Fácilmente Vale subimos a 9 Estoy un poquito menos agobiado Creo que lo que si vamos a hacer Es poner un token 2-2 Para tener un bloqueador Ahora con la emperatriz arante Que decide matar Gastando una chispa Que hace 3 de año Yo estoy encantado Esta emperatriz arante Fijaos que nos ha dado 7 vidas En el intercambio Otra tierra Perfecto Problema El gran problema Es que no podemos hacer esto Nos vamos a comer 2 daños de ese comando Contra Kakazan Bueno Dejaremos que el rival ataque Y haremos lluvia de recuerdos A ver si con un poquito de suerte Pescamos un anticriaturas O un contrahechizo A lo siguiente que juegue O algo Pollito del Fénix De acuerdo Uf Que duro es jugar Contra Monored Vamos a ello Lleva recuerdos Dame algo bueno No nos da nada Que nos sirva Literalmente nada Que nos sirva Bueno Extraer conocimiento Puede ser bueno Venga va Extraer conocimiento Y esto hacer Drenar vida de 2 Al atacar También puede ser bueno En un par de turnitos Así que Nada Pues no voy a jugar Todavía el extraer conocimiento Me espera a finales de turno Le he quedado una carta en mano Vale Vamos a ello Obviamente Hace objetivo Al único oponente Que hay No sé por qué Me obliga a elegir Mirar 2 primeras Exiles Una de ellas Boca abajo Que va a ser La adversaria Sienta de sangre Jugamos tierra de turno No vamos a jugar La adversaria Sienta de sangre Aunque nos permite Jugar desde el cementerio Un anticriaturas Lo que vamos a hacer Es Pon el menos 3 Matar a una de las dos Ganamos 2 viditas Podríamos jugar La adversaria Sienta de sangre Como bloqueadora Sin jugar Nada desde el cementerio Tampoco No, pero Esto está en el cementerio No, queda exiliado Verdad No va al cementerio Claro Yo creo que me voy a esperar Aunque es una buena bloqueadora Cuidado No tenemos mana negro Me acabo de dar cuenta Vaya mío Craso error No nos queda mana negro Disponible Ahí no tenemos mana rojo Para apagar el estímulo Por tanto hay que jugar La adversaria Sienta de sangre Para dejarla Como posible bloqueadora Voy a dejarla Como posible bloqueadora Y sí, quizás Me he equivocado Quizás tendríamos que haberle Hecho el menos 3 Al pollito ¿Verdad? Al pollolo del fénix Vale En cuanto ataquemos Con la fortaleza Sin sosiego Tenemos media partida En el bolsillo ¿Vale? Despliegue de ganaje Giris sobre la adversaria Sienta de sangre Lo cual le da Una ventaja Importante de cartas Para buscar una tierra ¿Vale? Menos mal Y sigue teniendo Una carta en mano Todo el rato Que posiblemente Sea una tierra Porque no la está jugando Vale Y nos robamos La enésima Emperatriz errante Es que tenemos solamente Un mana negro disponible Para activar esto Claro, claro Si juego esto Ya no puedo jugar esto Entonces creo Que dado que nos ha favorecido La suerte de robarnos La tercera Emperatriz errante Madre mía Que duro es ganar a Monorred Que duro es ganar a Monorred Además esta versión Que estamos jugando Está diseñada Para el mejor De tres partidas Vale Menos mal Antes de la fase de ataque Para que no ponga el token Hay que matar al Skui A ver si me gira bien las tierras Que no las he girado yo manualmente ¿Vale? Menos mal ¿Lo puedo jugar desde el cementerio? No No porque haremos a Dios Seguramente Vamos a jugar ya La Emperatriz errante Y se rinde Antes de tiempo Porque tiene un Skui En el cementerio Que podía Podía rejugar Y volver a ponernos en presión Teníamos Solamente 7 de vida Bueno vamos a subir a 9 En este momento Pero bueno el rival Decía rendirse al final Wow he sudado eh Mira que este mazo Es un mazo que en teoría Es bueno contra Los mazos agresivos De ese estilo Pero hemos sudado incluso Y a pesar de eso Y eso que hemos salido Quiero decir De manera como os estaba comentando Este mazo en particular Es un mazo extraído De un 5-0 De una liga de Magic Online ¿Vale? Entonces Es un buen mazo Pilotado por un buen jugador Pero pensado para Al mejor de 3 partidas ¿Vale? Y para un metajuego Del Magic Online Al mejor de 3 partidas Que quizás no sea El mismo metajuego Que el de Magic Arena Al mejor de una Que va a ser Casi siempre vas a enfrentarte A Monored Supongo que si tuviésemos Que retocar un poco este mazo Meteríamos más Removals baratos Por ejemplo 4 desgarrar Posiblemente Y más formas de ganar vidas ¿Vale? La mano tiene solo 2 tierras Pero en cuanto robemos La tercera y hagamos Celestus Estaré tranquilo Salimos nosotros Vamos a ver si Si robamos esa tercera tierra Porque si no la robamos Vamos a estar en problemas El rival Hace Mulligan Y vamos a ver A quien nos enfrentamos Verde blanco Posiblemente De encantamientos Con Scrable Puede ser también De veneno Uy que buen robo este Como lo necesitábamos Podría jugar Tierra enderezada No Debemos jugar Tierra enderezada Corrijo Para matar al Scrable Nos lo quitamos ya En medio Y listo Si 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 La he confundido Con la que entra girada Esta azul negra El dibujo la verdad es que no se parece Pero me he dado cuenta Por el símbolo de la expansión Cuando he pasado el cursor por encima Ah pues mira Prolifera Vale Correcto Es un mazo de veneno Entonces creo que hemos acertado Totalmente al matar a este Scrable Porque ya nos iba Nos iba a poner ese primer contador de veneno Bien Duda Tierra girada O tierra enderezada Que es un removal Por cierto Además contra un mazo de criaturas Voy a jugar tierra enderezada Para poder hacer ya el Celestus este turno No es tan importante el Celestus Las vidas no son importantes en esta partida Porque los contadores de veneno No te los puedes quitar de en medio No los puedes quitar de encima Quiero decir Perdón Vamos a ver No juega nada el rival Se hace de noche Ganamos vida Adivinamos uno Por supuesto Dámelo Torre de Rafine Mira El Mirrex Me voy a descartar la lluvia de recuerdos Porque ya robaremos más ventaja de cartas Prefiero seguir acumulando maná Prefiero seguir Y aquí Aquí he cometido un fallo Vale No tendría que haber jugado el Mirrex Me he equivocado Tendríamos que haber jugado la torre de Rafine Fallo mío Nada No jugamos nada A ver que hacer el oponente Tenemos dos contrahechizos Y el desgardo del vacío Vamos bien surtidos Podríamos ciclar la torre de Rafine Pero el rival se rinde No sé Qué ha pasado con el mazo del rival Era un mazo Por cierto que ha jugado una tierra blanca también Tierra blanca azul Sería band de toques de veneno Sí seguro Porque tenía proliferar Tenía cartas de proliferar Vale Dije que íbamos a jugar pocas partidas Y parece que no van a ser pocas Parece que van a ser bastantes Vale El rival se rindió Porque no sé qué ha hecho No tenía criaturas Siempre que jugamos contra mazos de veneno Os digo No sé qué pasa Que está hackeado Magic Arena Que siempre que te enfrentas a mazo de veneno Al rival siempre le salen como mínimo dos O incluso tres O las cuatro copias Del bicho verde ese No sé cómo se llama El porno verde uno o dos Que cuando haces objetivo Te pone contadores de veneno ese No sé qué pasa Yo siempre que me enfrento a ese mazo Salen un montón Salen dos o tres siempre One Wind Angel Vale Volvemos a salir ¿Qué pasa hoy? Está roto Magic Arena Si nosotros no salimos nunca Vale La mano es lenta Pero saliendo Se resuelve Además podemos hacer disipar El tercer turno Emperatriz de cuarto Lo cual me deja un poquito Tranquilo Y otra vez el rival hace mulligan No toméis como referencia Estas partidas No están siendo normales Los rivales están haciendo mulligan Y nosotros estamos saliendo Y eso no es lo habitual Que suele ocurrir aquí en este canal Eso sí Sale de montaña Pollito Y ya me estoy yo preocupando un poco Vale Creo que tengo que jugar La torre de grafino Y ya sé que el extraer conocimiento Es especialmente interesante Porque le puedes pillar Un jugar con fuego O una descarga de rayos Y matar sus criaturas pequeñas Pero Fijaos Mi cuarta tierra girada Me impediría jugar La emperatriz gerrante Así que nada No voy a arriesgarme Al extraer conocimiento Haremos tercer turno disipar Cuarto turno emperatriz gerrante Y toquemos madera Para que sea suficiente Para no Para no perder la partida ¿Vale? Adversaria Sediente de sangre Y el rival Ha salido muy Muy agresivo Muy rápido Y muy potente ¿No? Mira Tercera tierra ya enderezada Tenemos que disipar Esperemos que gaste Todo el mana En una cosa Que podamos disipar Lo digo más que nada Por el tema de eficiencia De anular Todo su Todo su turno Digamos Y que no haga doble hechizo Si hace doble hechizo El extraer conocimiento Como os digo Lo podríamos haber tirado A ver si pillábamos Un jugar con fuego Y matábamos A alguna de estas criaturas Eh ¿Cómo que mi turno? ¿No juegas nada? No entiendo Por qué a veces Te hacen elegir objetivo Al único oponente Que existe Y otras veces no Son cosas raras De magic arena ¿Cuál es mejor De estas dos? Hombre Obviamente es mejor La truana Que al menos Hace algo Que podemos aprovechar Porque el pollito No puede bloquear Es solo para atacar Y no podemos sacar Partido de él Bueno aquí el rival Ya sabe lo que viene Ya sabe que viene La emperatriz arante Cuidadito que estamos En 13 vidas Y nos hemos robado Triple lluvia De recuerdos No vamos a disipar eso Eso nos lo comemos Bajamos a 10 de vida Mira Tenía todas las chispas En mano Con esto hemos pillado caca Deja la carta arriba Bajamos a 8 Feldon Tiene que entrar Tenemos que minimizar La cantidad de vidas Que estamos perdiendo Vamos a matar Al Feldon Obviamente El pollito Es un problema Pero bueno Hace menos daño Que las otras Ya veremos Cómo lo resolvemos Y la adversaria La podemos bloquear Con el token De la emperatriz O con la propia Truana Guau Guau Nos quedamos A 4 de vida Vale Este robo Es muy bueno Lo cual no significa Que vayamos a ganar Vale Vamos a poner El token En 2-2 Vamos a matar El pollito Del fénix Ahora ya si pega 2 No podemos bloquearlo Vale Ganamos 2 vidas Por cierto Subimos a 6 Y la cuestión La truana Descartar Robar Yo creo que Es que no podemos hacer nada Creo que hay que jugar esto Descartar Robar O ficha de tesoro Pero no Descartamos Robamos Descartamos Un día de recuerdos Que nos sobra Y buscamos más respuestas O una tierra O alguna otra Anticriaturas O alguna otra forma De ganar vidas A la tierra Que jugamos Interesada No atacamos Porque la dejamos Como posible bloqueadora El rival todavía tiene 2 cartas A mano Y solo nos quedan 6 vidas Esta monorred Parece que sí Que nos va a ganar Ahí llegó Skui Mal momento Qué pena no haber tenido Qué pena no haber tenido No sé qué iba a decir Porque me estoy pensando Si bloquear al 2-2 O al 1-1 Supongo que hay que bloquear Al 1-1 Indudablemente En cementerio Él tiene Justo 4 cartas Para poder volver A rejugar ese Skui Y guerra de turno Para nosotros Tenemos el Disipar Tenemos el Extra de Conocimiento 2 de daño Que nos vamos a comer Garantizados Bueno, vamos a ver Si juega Tierra y Skui Porque sería Gastar su turno completo Esto es habilidad Por cierto No puedes lanzar a Skui Se lanza como hechizo Y podría ser Contrarrestado Por nuestra parte Aquí el problema De esta Truana Es que si la contrarresto Luego no tenemos Counter para Skui Tiene 4 cartas Adicionales ¿Verdad? Sí, podría jugarlo Voy a hacer el Extra de Conocimiento En respuesta A ver qué sale No puede ser Pero qué basura es esta El pollito no nos sirve Vale Quizás tenemos que Contrarrestarla Y el siguiente turno Con Lluvia de Recuerdos Intentar encontrar Otro Contrahechizo Fijaos qué pena Esta virtud de la Perseverancia Es casi hasta tentadora Voy a jugar su Bueno No sé este turno Me puedo jugar el turno Que quiera ¿Verdad? Pefiero Tierra Blanca Negra La Roja No la necesitamos para nada Así que jugamos Tierra de Turno 7 de Maná No podemos hacer esto Porque perdemos Damos turno al oponente A ver qué es lo que hace 7 de Maná Únicamente Hemos perdido Hemos perdido Esta vez la Monorred Nos ha conseguido ganar Otra adversaria Siguiente de Sangre En respuesta Vamos a ver qué robamos Pero creo que no hay nada De hecho podríamos haberlo Hecho en nuestro turno Por si nos sale otra virtud De la Perseverancia Poder jugarla Esto cuesta 2 Fíjate Con esto Si lo hubiésemos tirado En nuestra fase principal Le habríamos quitado De la mano No nos llega No nos llega Tenemos 3 de Maná Por muy poquito Por muy poquito Fijaos esa adversaria Que la podríamos haber matado Fuera 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 Vamos a jugar una partida más Venga la cuarta Me lo estoy pasando bien No sé por qué No sé por qué Yo he dicho que el mazo da asco Pero me lo estoy pasando casi bien Podríamos decir No está siendo aburrido Están siendo partidas Relativamente rápidas Quizás los rivales Se rinden Cuando ven Que les vas a ganar fácilmente Y se rinden Y ya está Ocurre mucho Y por eso la gente juega estos mazos Porque la gente se rinde Pero seguro que de vez en cuando Toca a alguien que no se quiera rendir Y te larga la partida media hora O una hora O algo así Y es que eso me parece horrible Lo peor de Magic es eso Las partidas que se alargan demasiado Magic está muy bien diseñado Porque cada vez Cada nueva colección Cada año que pasa Van inventando nuevas formas Para que el juego No se alargue tanto Y que haya No puede ser Hemos vuelto a salir Hemos salido todas las partidas Esto no ha pasado nunca En la historia de este canal Que juega cuatro partidas Y se haga las cuatro de la mano Es bastante buena Antiquiatura de segundo turno Contra hechizo de tercero Empeatrizarante de cuarto Y otra monorad Lo que os decía Seguramente Seguramente Si Estoy dudando Si jugar esta tierra O no Pero sí Seguramente Si estuviésemos Jugando Si este mazo Estuviese diseñado para Best of One Llevaría cuatro Destrizar Se llama Desenterrar No destrizar El que cuesta uno negro Que destruye criatura Que es cuya fuerza Y resistencia No sumen cinco O más No sumen más de cinco Perdón De momento Como digo Bueno Nos vamos a defender De su primera embestida De acuerdo Bastante bien Y si conseguimos No perder demasiadas vidas Estos primeros turnos Seguramente a largo plazo Podamos llegar a ganar la partida La empeatrizarante Al final se convierte En un te gano Siete u ocho vidas ¿No? Y elimino una de tus amenazas Así que es muy buena El rival va a tener que gastar Recursos en ella Varios recursos Pollito del Fénix Que entra con contador Más uno Más uno Vamos a matar ese pollito Por supuesto O sea No puedes regalar vidas En este tipo de enfrentamientos Y lanzaveloz Del monasterio Que pega uno En lugar de dos Pero es lo que hay Por favor Sacríficame esa criatura El siguiente turno Nos va a pegar bastante Porque va a entrar El cumano Contra Kakazan Y además tiene La lanzaveloz del monasterio Más lo que juegue ¿No? Uy Segunda emperatriz Disipar a lo que juegue Y luego emperatriz Emperatriz Con lo cual Nos quedaremos En unas 10 o 12 vidas Si todo va bien Esto va a crecer Al menos Más uno Más uno O no Voy a contrarrestar O sea No puedes andar Diciendo Este turno Me sobran 3 de mana Que no gasto Porque Él si los está gastando Y me está metiendo presión Con ese 2-2 Por cierto Me había olvidado Que necesitamos La cuarta tierra Bueno la tenemos Tenemos doble blanco Perfecto No quiero pagar vidas Pero las más Tienes que pagar Es lo que hay Tierra enderezada De turno Ah espérate El problema de esto Solo este turno Da el mana De cualquier color Ahorramos una vida Pero claro Nos va a atacar A la emperatriz Y nos la va a matar Merece la pena No sé si merece la pena Es que nos la va a matar Creo que merece la pena Vamos a pagar Una vida De los yermos De adharkar Desgraciadamente ¿Vale? Por el mana blanco Que nos falta Pero a cambio La emperatriz Va a tener más supervivencia No le vamos a regalar Un ataque completamente ¿No? Vale Otra adversaria Sedenta de sangre Afortunadamente No puede jugar Nada desde los cementerios Y aquí la cuestión Es que Él también ha jugado Mirrex Por cierto Me acabo de dar cuenta Que él juega Mirrex Vale ¿Qué matamos? Grabado de Kumano Adversaria de sedenta de sangre O lanzabredo del monasterio Yo creo que Podríamos poner Token 2-2 ¿Cómo lo veis? Nah Vamos a matar El grabado de Kumano Venga va Lanzabredo del monasterio Es que a ver Podemos poner el token 2-2 Y bloquear el lanzabredo del monasterio Pero puede que él lance una chispa Y esto crezca Hasta un 2-3 Vale Nos mata la emperatriz No hay problema Porque tenemos otra Esto es bueno ¿Qué hacemos? La jugamos enderezada Tenemos todavía 12 vidas Otra vez vamos a perder una vida aquí Pero vamos a ganar 2 Creo que la vamos a conservar Creo que tenemos que conservar Esa Eiganjo Contra lo que él pueda jugar Me preocupa un poquito El Myrex Es raro ver una monorad Que lleve Myrex Es una carta muy lenta Ahora ya sí Menos mal Ya tenemos un objetivo Claro para la emperatriz Alante Que es esa lanzabredo del monasterio Y además así luego ponemos Token 2-2 Que también puede bloquear A su adversaria Sedienta de sangre Y luego más adelante Eiganjo El Myrex no puede bloquear El token Vale Creo que Estamos en buena posición Wow Vale el rival aquí ya sabe Lo que viene Wow Cuanta presión Y recibimos otro daño El pollito no está volviendo Pero como sigamos así Va a acabar volviendo De hecho el siguiente turno Podría volver Matamos al lanzabroz La carta más peligrosa Que tiene actualmente Y ahora qué Otro robo Bastante decente De hecho Es importante Para que no No tenga tres Creatures atacantes Y pueda volver El pollolo del fénix Al juego Podríamos hacer Más uno más uno Con la emperatriz Alante Para que creciese Y siguiese viva Pero es mucho mejor El token Creo que es mejor El token Que dejar vivo eso Vale Y antes de que ataque Hay que tirar Dedicto Voy a jugar Voy a jugar Tierra de turno Para acumular La mayor cantidad De mana posible Para luego poder Utilizarlo para cosas Damos turno Y cuando llegue La fase de ataque Antes de que ataque Hay que matarle Una de las tres criaturas Que... Ah bueno De las dos criaturas Que tiene Si vete a Voldaren Daño garantizado Pues mira Voy a tirar esto ya Para que sacrifique ya Una adversaria Se entra de sangre Dañito Ficha de sangre Bajamos a siete Tenemos que robarnos Algo de ganar vidas Algo más Celestus O algo así Porque si no al final Nos va a acabar Ganando la partida El rival decide atacar Lo cual me sorprende bastante La verdad Eso le va a dificultar El llegar algún día A tener La posibilidad De revolver Los polluelos Del fénix al juego Esta es buena Lo que no sé Es si tirarla ya Artefactos Encantamientos Le quedan las cartas De la mano Y siete vidas Para nosotros También nos cargamos El polluelo del fénix No estoy muy seguro Si tirarlo ya Supongo que es el momento ¿Verdad? Vea va Artefactos Criaturas Encantamientos Y cementerios Voy a decir Artefactos también Porque sé que Si no dejes artefactos No mataba a mi ácaro Pero así le forza También sacrificar La ficha de sangre Aunque seguramente Lo iba a hacer igualmente Sí Es cierto Ya me estoy arrepintiendo Podríamos haber dejado vivo El token De ácaro Ah pues no Pierde La ficha de sangre Ha dejado la carta arriba ¿Verdad? Sí Ha dejado la carta arriba Esperemos que no sea muy buena Tenemos un Ganjo como única Cosa que nos puede salvar A ver que se ha dejado En la parte de arriba Vale Otro jugar con fuego Nos quedamos con 3 de vida Vale Si a partir de aquí Él ya solamente roba criaturas Vale La tira para abajo Era una tierra Esto cuesta 3 Esto cuesta 3 ¿Verdad? Voy a ciclar Por si robásemos Tierra Uno Dos Tres Para si robamos tierra Poner token de Myrex Vale No hemos robado tierra Sino que hemos robado Un Ganavidas Y además Como hemos exilado Los cementerios No hay criaturas No reanima nada De los cementerios Vale No Qué dolor Bueno Muy difícil Muy difícil Ya digo La versión para El mejor de una partida Debería tener Más anticriaturas pequeños Y algo más De ganar vida Posiblemente 4 virtudes de perseverancia O lo otro Que os he comentado Bueno nada más Espero que os hayáis divertido Espero que os haya pasado bien Y que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!